Aquí estoy yo, un parqueado en el mismo lugar donde te conocí Todo lo que suena en la radio me recuerda Voy a ir acá, no sé si pueda, pero sí Sigo pensando en tu boca, me cierro en cuatro paredes Una historia tan difícil, en estos tiempos no se ve Y yo tan loco, tan loco, sigo pensando en tu baile Mira la luna y siente que estoy al oído susurrado Una historia tan difícil, en estos tiempos no se ve Una historia tan difícil, en estos tiempos no se ve Mira la luna y siente que estoy al oído susurrado Y yo tan loco, tan loco, siempre pensando en tu baile Viva la luna y siente que estoy al oído susurrado Una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve Una, 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 una Te queda bien, eso traigo yo apuesto Pero que no dura con él, nada te apuesto Nada te apuesto Tanto te apuesto Y quiero besarte la boca Ahora te apuesto Si no hay mañana No hay mañana No hay mañana Y ser de ti no se equivoca Una, 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 una cuando no se lo ve. Un nanaú, un nanaú, mirada la luna y siente que estoy al oído sussurando. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. Una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve.